Cámara a bordo, con Nicolás Posco. Hubo conversaciones, unas primeras conversaciones para que la fecha de octubre de este año sea en Bahía Blanca, con la intención de terminar las obras en el Autódromo Bahiense y que vuelva el turismo nacional. Y después hubo un enroque en las últimas dos. En noviembre se visitará el Autódromo de Rosario y el coronación será en diciembre en San Nicolás. Por los boxes se los vio a los hermanos Calamari, Junior por un lado, Agustín por el otro y quién les dice que en algún momento desembarquen en la categoría. Ahí está ajustándose los guantes, Franetovic para estar más cómodo, el hombre de Venado Tuerto largando desde la segunda fila. Tuvieron trámites parecidos a las series de ayer, donde el líder logró en la segunda vuelta escaparse un centenar de metros del pelotón que luchaba por el segundo lugar. Eso facilitó la tarea de Julián Lepaile en la primera serie, de Nicolás Posco en la segunda. La de Posco fue finalmente más rápida, por eso el campeón con el auto número uno estará largando desde la pole position en esta segunda final del año. Y el público que va buscando el mejor lugar para tener la mejor visión. Señoras y señores, vamos con los números del campeonato. Así llega el torneo Agustín Herrera, que ganó la fecha de apertura. El de Olavarría tiene 45 puntos. Le sacó cuatro de ventaja al Benadense Berfronetovic. A nueve está Gastón Grasso, que cambió motor y larga último. Está cuarto Nicolás Posco. A doce, a dieciséis Sebastián Pérez. A veintitrés Gastón Llanza. Ahora completan los mejores doce. Marco Fernández, Maximiliano Vestani, Damián Kirsten, Julián Lepaile, Miguel Ceauro y Facundo Leanes. Ausente el sanjuanino este fin de semana. Y la próxima estaremos en sus pagos. En pocas semanas, en el circuito del Villicún. Ahí estaremos en San Juan, en lo que será la tercera fecha del turismo nacional. Atención, la zona cordillerana, porque el turismo nacional estará arribando en pocas semanas. El Juan Pila-Gioia, primer plano para el uno. El número más lindo del automovilismo. Nicolás Posco mueve. María de Los Ángeles, Hansig. Ya también está moviéndole Pérez. Se va de la recta Everfronetovic. Lo va haciendo el doctor Miguel Ceauro. También Gerónimo Núñez, Matías Signorelli, Sergio Fernández. Ya movió también Fernando Ayala. En el historial de la prueba, las tres primeras carreras fueron utilizando la chicana. Que ahora no están transitando y no lo usarán este fin de semana. También Romero ganó en 2012 Agustín Herrera. Y Romero repitió en 2013. Hubo dos carreras ese año. Después pasaron al trazado perimetral, el que se usa actualmente. En 2014 ganó Matías Silvente. 2015 Nicolás Posco, 2016 Juan Pablo Koch. En el 17 dos carreras. Una Pablo Ortega, otra Alejandro Bucci. El año pasado dos carreras. La primera para Nicolás Posco. La segunda la ganó Julián Lepaile. Casualmente, quienes la ganan en primera fila fueron los dos ganadores de las carreras disputadas. Aquí en Toaig el año pasado. Estamos viviendo el Campeonato de Turismo Nacional Río Uruguay Seguros. La Copa Fiat. 100 años en un fin de semana donde hay muchísimo público en un clima ideal. Disfrutando del TN. En el giro previo, ya buscando la bajada del tobogán, el campeón Posco. Y si no hay auto de seguridad, podemos estar ante un récord. Un récord que actualmente tiene Nicolás Posco cuando ganó aquí el año pasado a casi 172 kilómetros por hora de promedio. El promedio más elevado de una carrera de la clase 2 en el siglo XXI. Señoras y señores, ahora sí, así se larga la segunda del año. El campeón desde la pole position, Nicolás Posco. A su lado, Julián Lepaile, que tiene tres pole position y las tres las hizo aquí en Toaig. Tercero, Erfraneto B. Cuarto, Cristian Aptala. Quinto, Maximiliano Vestani. Sexto, Agustín Herrera. Séptimo, largará Jerónimo Núñez. Octavo, Miguel Seauro. Noveno, Matías Cravero. Décimo, Matías Signorelli. Undécimo, Sebastián Pérez. Dúo décimo, Fernando Ayala. Lugar 13, Joel Borgovelo. Catorce, Agustín López Doncelli. Quince, Gastón Llanza. Dieciséis, Sergio Fernández. Cajón, diecisiete para el subcampeón Juan Pablo Pastori. A su lado, Gabriel Escordia, puesto dieciocho. Diecinueve, Sandro Abdala. Veinte, Yamil Apud, que retorna. Larga, veintiuno, Alejandro Weyman. Veintidós, Damian Girsten. Veintitrés, Marco Fernández. Ubicación, veinticuatro para Pablo Ortega, el tucumano. Veinticinco, Juan Pablo Rotondo. Veintiséis, Juan Ignacio Canela. Puesto veintisiete, segunda carrera para Renzo Testa. Veintiocho, Ignacio Procasito. Los dos de las Rosas en la misma fila. Veintinueve, Facundo Rotondo. Treinta, Walter López. Lugar treinta y uno, Horacio Costa. Treinta y dos, Joel Gasman. Treinta y tres, Alejo Borgiani. Treinta y cuatro, cambió motor Miguel Arganiaraz. Treinta y cinco, cambió motor Gastón Grasso. Ahí estaba el ordenamiento de partida. Aquí aparece Nicolás Posco. Lo sigue de cerca, Julián Lepay. Le están en la recta opuesta, buscando los últimos metros para acomodarse cada uno en sus cajones. Este es Everfranetovich. La cámara a bordo, el hombre de Venado Tuerto con el Fiat Nuevo Paleo. El número catorce en sus laterales. Y Grasso va contra la corriente porque el cambio de motor significaron para él 25 kilos. Sumado a los 20, que tiene por el segundo puesto en la pedrera, va con 45. Es el auto más cargado. Con 25 kilos el auto de Herrera. Con 15 el de Franetovil. Con 10 el de Pérez. Con 5 el de Posco. Esto en virtud del resultado logrado en la primera fecha de la temporada. Pasa frente a la cabina Héctor Camps. El auto del campeón. Ahora lo hace el Epayle. Ahora Franetovic. Está arribando Matías Signorelli. El auto azul. El auto amarillo. Ahí lo vemos. El Onix. De Pérez. El Renault Clio de Ayala. Va llegando. Borgo Velo con el Gol Tren. Y este es el factor climático a esta hora del domingo. Claro, la temperatura. Y fundamentalmente esto. Las ráfagas de viento y la dirección del viento. Para poder trabajar en succión. O para impedir el trabajo en succión de los rivales. Opey Yevuchi. Con la radio puesta. Para guiar al campeón. Con la seria intención de buscar el tricampeonato del equipo. Ahí está Posco. Ya se acomodó a Le Paine. Lo van haciendo a la mitad del pelotón. Y Anza. También Pablo Ortega. Máquina 27 para el Tucumano. Está llegando Yamil Apud. Lo hace Facundo Rotondo. Máquina 54. No termina nunca de llegar todavía. Frente nuestro. Ahí viene Testa. Procasito. Falta acomodarse Walter López. Decimos esto porque son 35. Los protagonistas. De esta segunda fecha de la temporada. Lo va haciendo Grasso. En el último lugar. Se va acomodando también el piloto del sur de la República Argentina. Lo va haciendo JP Rotondo. El hombre de Tucumán. La concentración de Fragetovic. Lucho. Sí. López Donceri larga de boxes. Bien. Problemas para López Donceri entonces. Ahí lo vemos. En la parte izquierda. Ya se muestra el cartel de 5. El rojo. Se apagó. Largaron. Se puso en marcha la final. De la clase 2. Y rápidamente. Lepaile se cierra para no perder. En el segundo lugar. Nada que hacer. Con un Poco que largó muy bien. Y comienza a venirse Lepaile. Lepaile. En la curva número 1. Le quiere cambiar la trayectoria. A ver si puede. Se defiende muy bien. Nicolás Poco. Es tercero. Fragetovic cuando intenta para afuera. Maximiliano. Vestani con Herrera. Con el Doctor Ceauro. Se van juntando todos. Intenta por afuera el 7. Bravo. Poco. Poco. Escapado. Y se complicaron. Uno es Fernández. Y el otro. Si mal no hubiera. Escordia también. El entrerriano. Y aquí van buscando ahora. Cravero era otro. La bajada del tobogán. Es Poco el que domina. No pasaron todos. Allí quedaron un par de vehículos. Fíjense. Ahí tenemos el auto número 21 de Gabriel Escordia. Detenido en la zona de Banquina. Mientras tanto fue clara la situación en la cual Julián Lepaile. Cuando vio que no podía con Nicolás Poco. Directamente se aferró a la cuerda para mantener el segundo lugar. Aquí están en la recta opuesta. Se va formando la fila india. Es Poco el que se quiere escapar. Vienen ya para cumplir la primera vuelta de carrera. Viene también el Fiat. Y claro, el auto de seguridad para sacar el auto de Escordia. Que aparece ya de entrada el trabajo de María de los Ángeles Hansic. Así que rumbo a la curva número uno. Y Poco que venía rápido a levantar. A levantar por esta situación. Pasan los de adelante. Y fíjense que son varios. Cinco autos que pierden la línea de marcha. Algunos que se montan en los vehículos de los rivales. La neutralización estaba cantada. Y el récord que no será el récord de promedio. Me refiero. Se le movió a Poco ahí. Bueno, aquí desde otro ángulo. Sergio Fernández era el que venía a los saltos. Y Poco que ya encaraba la salida de la uno. Para ir a buscar la bajada del tobogán. Pasaron. Primero, Posco. Segundo, Lepaile. Tercero, Flanetovic. Cuarto, Cristian Abdala. Quinto, Seauro. Que ganó tres lugares. En lo poco que hubo de carrera. Sexto, Agustín Herrera. Que llegó como líder del campeonato. Séptimo, Vestaña. Octavo, Núñez. Noveno, Signorelli. Décimo, Pérez. Ahí viene Pérez. Los diez de adelante. En esta fiela india. Bueno, y el público. Que disfruta. Esperando ya la verde. Esperando la final de la clase tres. Una velocidad. Una vuelta de velocidad. Y rápidamente apareció la neutralización. Producto de lo que veíamos en la curva número uno. Tendrán que sacar el auto del entrerriano. También el de El Puntano Fernández. Que ha quedado dañado en la parte trasera. Ahí venía J.P. Rotondo. Este es el auto de seguridad. Y aquí, bueno, ahí está. Golpe fuerte, eh. El lateral izquierdo. Y, por ejemplo, el que pudo aprovechar fue Ignacio Procasito. Porque largó en la ubicación número 28. Y el de Santa Fe ya está 20. Ganó 8 lugares. Está detrás de Costa, delante de Borgiani. Mirá vos, Borgiani. Largó 33. Y está 21. Primero veíamos la concentración de Juan y Poco. Luego, también, desde los distintos boxeos. Yani. Yani era el otro que aparecía en la imagen. Y aquí, reiteración. Fíjense cómo se cierra a Lepaile. No le da chance a Franetovic. Y Seauro es el único que intenta por afuera. Y de última le sale bien. Porque va a ganar un par de lugares. Mientras López Donceri largaba desde la calle de boxes. Ahí está la reiteración una vez más. Y ya apagó las luces el auto de seguridad. Ya se vendrá rápidamente el relanzamiento con Poco adelante. Con Lepaile en la segunda ubicación. Con Franetovic y con Abdala desde el cuarto lugar. Garciauro que finalmente pudo con Herrera. Aguantarlo Herrera. Herrera que está en el sexto lugar. Se van juntando. Acelera Poco. Lo va haciendo Lepaile. Ya también comienza a acelerar el Fiat de Everfran. Lepaile busca la curva. La última que desemboca en la recta Poco. Todavía no está en zona de puntos grasos. Tiene que estar entre los 20 para comenzar a sumar la última curva. Allí vemos la bandera verde. Y ahí está el relanzamiento para el de Moreno. El piloto Ardama. Nicolás Poco. Poco que busca la curva número uno. A ver si se le viene Lepaile. Rápidamente en la succión. Aprovechando se tiene que abrir. Va para afuera. Va a cambiar la punta. El Toyota y el Ford. El Ford y el Toyota. No le afloja Poco. Intenta por afuera Lepaile. Se cierra y cambia. Cambia la punta. Cambia. El número tres ahora por delante del número uno. Los que pelearon el campeonato una temporada anterior. Lepaile y Poco. Y se conocen y mucho. Y ahora. En la bajada del topón aparece Lepaile. El nuevo líder se le pone de costado y a lo bajo. Rápido controlado. Para un Lepaile. Curva y contracurva. Para un Lepaile. Que va buscando ahora escaparse del campeón. López, Doncelia, Boxes con problemas. Y vieron cómo se hace. Esto es experiencia. Es no porfiar la posición. Porque hay revancha permanente en un trazado veloz como Toai. Y Pérez con problemas. Pérez ya se corre de la línea rápidamente para no perjudicar a nadie. Y será abandono nada más. Será abandono para el Bahiense. Y aquí está la bloqueada del líder. Y Poco que se lo quiere llevar por delante. Poco. Poco que prácticamente lo va empujando. En la última curva se van a meter en la recta. Lo que intenta Lepaile es sacar ventaja para que no produce la solución Poco. Pero sin embargo es trayectoria defensiva. Aferrado a la cuerda. No va a ser el radio ideal. Están todos por la parte izquierda de la pista. Se tiene que cuidar Poco del ataque de Fragetovic. Que llega con mucha mayor velocidad. Producto de la succión. Cuando venía bloqueando también el chiste Bravo Bestani. Y Poco que le quiere cambiar la trayectoria. Salen de la curva número uno. Van a buscar la bajada del tobogán. Pianazo. Párale Páile. Para Poco. Para Fragetovic. Para Andale. Y también se ahorró. Y Herrera. Herrera que piensa en los puntos del campeonato. Producto de la victoria en la pedrera. Sabe que le sirve por ahora. Este es el sexto lugar parcial al de la barria. A boxes con problema auto 37 de Sandro Abdala. Bien. Ahí estamos. Con la cámara a bordo. Fragetovic. Buscando ahora Poco. Ahí vemos el pelotón de vanguardia. Como atrás. Oh. Pero hay despiste serio. Se complicaron en la salida. Un sector crítico. Y lo cierto es que ya nos vamos a meter en un nuevo giro. 4.148 metros para Ola Páile. Que otra vez sale con mayor ventaja. Y Poco. Que mira por los espejos. Sabe que se le puede venir Fragetovic. Ahí está. En plena succión. Y va por afuera. Y a ver si cambia en segundo lugar. Nada que hacer para el campeón. Fragetovic. Es el nuevo segundo. Y ahora irá por el baile. El récord de vuelta lo tiene Signorelli. Auto. 114. Está octavo. Minuto 24. 29. Para ponerle presión a Herrera. Que es el sexto. Vestani. Que está séptimo. Algo más abierto. Dobló Julián. Le Páile. Poco. Que no pudo hacer nada. Por un Fragetovic. Que venía rápido. Y en la recta. Aprovechó la succión. Cuando lo veíamos a Signorelli. Signorelli también. Metido en el pelotón de adelante. El 114 en los laterales. Signorelli por detrás de Vestani. Y así maneja Poco. Que estuvo adelante. Que perdió primero con Le Páile. Luego con Fragetovic. Y ahora claro. Gasman con inconvenientes. Fragetovic. Que intentará ir a buscar la punta de la carrera. Ahí está Le Páile. Otra vez la bloqueada en este sector. Claro. Hay una transferencia de pesos. De justo en el momento de frenar. Fíjense como Fragetovic se defiende. Es buen resultado. Poco que lo va a intentar. Al menos. Ahora lo sigue. Después lo va a perseguir. A buscar la succión. Se usa una mínima parte de la pista. Fíjense que van todos en colunados. Si el de adelante va por la izquierda. Vamos todos por la izquierda. Si el de adelante va pegado al muro. Vamos todos de ese lado. En plena recta. Y ya llegando a la curva número uno. Le Páile sabe que no le agarra la succión. Y por ahora no peligra el primer lugar. Viene Poco. Intenta con Fragetovic. Llegó con mucha velocidad. Producto de la succión. Y Poco ahora quiere aprovechar. En la salida de la uno. Buscando en la bajada del tobogán. Recuperar lo que en algún momento fue de él el segundo lugar. Sigue en carrera Joel Gassman. Recién ahora pasó por la recta principal. El piloto de Entre Riano. Que antes había hecho este trompe. Y se había despistado. Ahí estaba lo que le sucedía a Joel Gassman. El hombre de Crespo Entre Ríos. Y el gañarás también. Con inconvenientes. Máquina 64. Se le puso de costado. El auto al líder. Julián Le Páile. Le Páile. Y se ahorro. Se ahorro con lo justo. Porque claro. Sabe que viene cerquita Herrera. No puede cometer ningún error. Porque se le puede meter el Chapulín. Y Borgovelo que trata de defender el puesto 9. Se vienen Núñez y Cravero. En tándem. Sobre el santafesino Borgovelo. Auto 13. Poco que intenta salir bien pegado. Al auto 14 de Franitovich. Se meten en la recta. Los tres primeros escapados. Ahora del cuarto de Santana. Se ahorro que se preocupa por el ataque de Herrera. Y aquí. Arratondo es uno. Inconvenientes en la máquina del piloto tucumano. Con inconvenientes también Horacio Costa. Los dos han quedado cerca de la pista. Veremos si se neutraliza o no. Por lo pronto puede cambiar la punta. Ahora salió muy cerca Franitovich. Y el auto del Spailer. Algo abierto. Le quedó el hueco. Y se mandó. Y se mandó Poco. Y ojo. Y ojo que viene la... Claro. A ver si se neutralizó la carrera. Evidentemente por eso venía la serie. Ahí está el auto de seguridad. Y el Spailer que venía la serie. No me van a llevar por delante. Día el Spailer. Y Poco que tendrá que devolver la posición a Franitovich. Seguramente. Entendemos que sí. Mientras tanto. A Boxes, Gassmann. Con muchos problemas. Y esta es la situación. Y la señalización. ¿Ven? Ven la señal de Lepaile. Algo que quizás Poco no ve. Porque justo está ubicado detrás de Franitovich. Y la señalización en toda la pista. Y ya le devolvió la posición. Tal como estaban antes de la neutralización. Bueno. Tendrán que sacar el auto de Horacio Costa. Aquí una vez más. Y fíjense cómo titila la luz amarilla, ¿no? Ahí en el tablero. Donde se le avisa a los pilotos justamente de la neutralización. Veíamos a bordo cuando Poco le devolvía la posición a Franitovich. Posición que había ganado con auto de seguridad. 6 de 20. Segunda neutralización. Ahí viene Lianza. Y aquí está Horacio Costa. Tendrán que sacar la máquina 48. Ha llegado gente de rescate también. Ahí está el banderillo. Que le arita la bandera amarilla, ¿eh? Tuvimos una primera parte de la carrera. Tres cuartos de vuelta. Hasta que apareció la primera neutralización. Luego lo más interesante fue la superación de Lepaile. Para tomar la punta de la carrera. Cómo Franitovich capturó el segundo lugar. En el pelotón de vanguardia. Quedaron establecidas claramente el potencial de cada uno. El avance inicial de Seauro de octavo a quinto en la largada. Y vamos a ver cómo le cae a los protagonistas esta segunda neutralización que tiene la carrera. Cuando ya hemos cumplido siete vueltas de competencia. Hacemos pasado el primer tercio de carrera. Están sacando el auto de Facundo Rotondo. Ya lo estaban haciendo también con el de Horacio Costa. A veremos si tenemos bandera verde en la próxima. Mientras tanto le cuento que Gastón Grasso, con el motor de repuesto, que largó en el puesto 35, que viene a hacer podio en la pedrera, auto número 5, está en el puesto 22. Está a dos lugares de comenzar a sumar puntos. La familia Franitovich esperando que haya velocidad nuevamente en esta competencia. Y hablamos de Fiat. Basta de llamar a tus amigos para que te lleven todo eso que no entra en un auto. Llegó Fiat Toro Nafta. Porque en la ciudad también necesitas llevar cosas. Ingresá en www.fiat.com.ar Y conoce más de esta nueva versión de la Fiat Toro. Recordamos que se muestran dos banderas verdes. Una en la última curva. Y otro en el puesto central de banderillero, que es en la recta principal, en la línea de sentencia. La primera que vale, y cuando ya se puede intentar superación sobre otro auto, es la que está en la última curva. Algo que se ha cambiado en los últimos años por aquellos circuitos que tienen una diferencia apreciable entre la última curva y justamente el lugar de la línea de meta. Para evitar lo que sucedía, que podía pasar o no, de adelante se quedaba o no, se cambió el reglamento. El banderillero que está en la última curva muestra la primera bandera verde. Esa es la que vale. A partir de ahí, tenemos otra vez carrera con velocidad libre. Están en la zona RUZ, con Río Uruguay Seguros, el gran avance tecnológico para consultar tu póliza dónde y cuándo la necesites con RUZ. ¿Cómo se están modernizando? ¿Cuántos VIP que vemos en el turismo nacional? En los boxes ya no hay solamente autos y mecánicos. Después aparecieron las oficinas técnicas y ahora también los lugares para familiares, auspiciantes e invitados. Y la verde, y la verde que se muestra para un Julián Lepaile que mira por los espejos y dice, ¿y dónde está Poco? No, Poco está tercero. Ahora hay un auto rojo, es el de Fragetovic. Fragetovic que pensando en el campeonato, es negocio, es sabiendo que hizo podio y vuelve a hacer podio ahora en esta segunda fecha, pero exactamente querrá ir a buscar el triunfo. Fragetovic buscando la recta, ahí está el de Venado buscando a Lepaile. Veremos si puede, siempre la succión se le viene, y se le viene. No actúa el corte, no actúa el limitador. Frenan en la curva uno, no se pasa nadie. Fíjense si ambos por adentro, ahí luchan por el segundo el vuelo a Poco. Y es Erdogan el que pierde con el doctor, y Poco, Poco que ahora nuevamente segundo, ahora sí, ahora sí, con bandera verde, segundo, Nicolás Poco el campeón a empezar de nuevo. La batalla con Lepaile, que 13, Lepaile, Poco y Fragetovic, los tres quieren el triunfo, se habían escapado, pero con la neutralización se juntaron todos y eso lo aprovechó Seauro y veíamos la reiteración a bordo, piano y sobre piano para el campeón, para Fragetovic, también para Lepaile, Lepaile, que sigue dominando con ocho vueltas. Va Abdala sobre Seauro, que no salió bien del sobre piano. A ver, la lucha por la cuarta ubicación se define en la frenada, Seauro queda por afuera. Y varios que venían pisando la parte sucia, y no puede defenderse, quedó por afuera el doctor Seauro. Y aprovecha Herrera, aprovecha Herrera y Abdala que ganan la posición, y Herrera dice, no, no me pude meter, y ahora, y ahora le tendrá que cambiar la trayectoria, con la defensa de Seauro, los tres, los tres en una baldosa espectacular. Va por afuera Herrera, plena succión, ahí aprovecha, ahí aprovecha el Chapulín para avanzar un lugar, el ganador de la Pedrera. Dos contra uno, fue todo un tren aerodinámico para que Seauro y Herrera superase a Cristian Abdala en la recta principal. La bloqueada del líder, Julián Lepaile, que en esta no se pudo escapar, y viene Pastori, tratando de controlar el auto de Rappet, controlado por el misionero. Que pierde otro lugar, mientras tanto, Grasso ahora queda 19, ganó tres puestos, comienza a sumar puntos Grasso en esta carrera. La salida de la uno, y ahí está la bajada, la bajada del tobogán para todo el pelotón de la clase dos del turismo nacional, cuando nos vamos a meter en la segunda mitad de competencia. Se retrasó Procasito al puesto 28 de la general, está detrás de Arganiaraz y de Gasman en este momento en la carrera. Y ahora, qué cuarteto, porque Herrera confirma el cuarto lugar, y desde atrás, uno es, y Weyman. Grasso es uno. El de Olavarría, complicado, Grasso que vuelve rápidamente a la pista, y este es Procasito, el que viene a marcha lenta con muchos problemas. Y los tres que se juntaron, Lepaile, Poco, Franetovic, y Herrera también ahora, desde el cuarto lugar, querrá ir a buscar el podio, y por qué no, el último ganador. Y en plena recta, Adriano Vestani, no quiere perder el tucumano, va por afuera. El gol tren, número 13, de Joel Borgobelo, y otra vez puede cambiar el segundo lugar. Veremos. Recién estamos en la mitad de la carrera. Apasionante carrera de la clase 2 en La Pampa. La bloqueada de Lepaile, y Poco, Poco que no pudo, se tuvo que defender también de Eberfran Netovic 3, que sin duda van a pelear por el campeonato. Pelean por la carrera, y, eh, eh, acá va, aguante, aguante, dice Herrera. Herrera, que viene de ganar, quiere también ir a buscar el podio. Necesita un socio, Herrera, ponerse el acuerdo con alguien para tirar en tándem y acercarse al tercero de punta, porque en este momento el podio queda definido en la lucha Lepaile-Poco-Franetovic. Herrera está cuarto, pero a dos segundos de la punta. A bordo con Poco. A boxe es pro casito, ¿no? Suena bien el motor. Muy cerquita va doblando Poco. A ver si encuentra el hueco, encuentra el hueco, encuentra el hueco. Se cerró, se cerró con lo justo Lepaile. A ver si lo respeta en plena recta. No va a salir cómodo Lepaile, puede cambiar la punta. Y ahí están, otra vez, los tres, los tres en una barcoja. Lepaile, Poco, Franetovic haciendo, haciendo un carrero. Vuelta y vuelta, palo y palo. Lepaile, Poco y Franetovic. Es impresionante, impresionante. Están dejando todo, están dejando todo. Ahí está Lepaile en la bloqueada. A ver si ahora encuentra el hueco. Se cierra, se cierra Lepaile y Poco. Y Poco que ahora encuentra otra vez el hueco en la bajada del tobogán. Y a lo guapo, y a lo guapo, y a lo guajo. Y se tocaron, y se aplaudieron. Y Poco, Poco el campeón ahora recupera. En el primer lugar en una gran maniobra. La idea es no hacer fácil que te pasen. Pero la idea es no porfear porque hay revancha. En Toaig hay revancha y falta mucho para la carrera. Un leve roce entre los dos. No se complican. Cambia la punta otra vez. Están alternando con Franetovic a la expectativa. Tremenda maniobra quirúrgica de Poco. El de Moreno, el campeón. Para ir otra vez a la punta de la carrera. Y le paile que quedó con la sangre del ojo. Le movió el auto. Le corrió el auto de los espejos. Se tiene que cuidar también de Franetovic. Y se viene Herrera. Y se viene también Seahorro. Y se vienen todos. ¡Qué definición vamos a tener! 12 de 20 acá. Acá no vamos a saber quién gana. Hasta los últimos metros. Allá al final, en sexta marcha. Llegan 2.30, 2.35. Los autos de la clase 2 del turismo nacional. Al final de la plenca. El sector de máxima velocidad de este escenario. Y cambia, y cambia, y cambia. En plena succión. Y Poco que no quiere perder el segundo lugar. Se cierra Franetovic. Y le paile. El que recupera el primer lugar. Franetovic. Y se quiso cerrar. Y se le mandó Poco. Y se le mandó Poco. Y ahora Poco que hace muy bien. La salida de la 1. Quiere recuperarse. Se cierra Le Paile. Tremenda carrera. Ahí está Le Paile. Otra vez adelante. Y que no renieguen mucho. Porque el que está cuarto se les va a acercar. Pepe Martos que la disfruta. Y vemos atrás la lucha Herrera-Ciabro-Cristian Abdala-Bestani. Que no se pusieron de acuerdo. Pero que tratan de pugnar por terciar en la lucha por el podio. Una lucha titánica. Entre quienes ustedes ven. Ah, ya dijimos, ¿no? Lucha de marcas. Es casi una redundancia hablar de lucha de marcas en el turismo nacional. No salió bien Poco. Uy, allá la que viene pastoreando. Poco que se metió en la recta opuesta. Perdió velocidad. Y perdió el segundo lugar. Y ahora lo quiere recuperar. Y se van prestando permanentemente las posiciones. Y hay que aplaudirlos. Porque cada maniobra. Cada maniobra es para poner en un cuadrito. Cómo se vienen respetando. Qué espectáculo que están dando. Se mete en la recta. Le Paile. El 3 de 20. Hay alguien que no lideró todavía. Que no está gastando el auto. Y que está ahí. Se llama Eber Franetovich. De la vuelta 1 a la 2 lideró Poco. De la 3 a la 11 le Paile. En la 12, Poco. A partir de la 3 otra vez adelante le Paile. Pero Franetovich está ahí. Y es Herrera el que se cuida del ataque del doctor Miguel Siaurro. Esa es la pelea por la posición número 4. Salen de la 1 los 3 de adelante. Los 3 que por ahora van al podio. El tema es el orden. Ahí está. Le Paile. Franetovich. Y Poco. Y Herrera. Es Siaurro. Siaurro por arriba del piano. Quiere el cuarto lugar que tiene el Chapulín Herrera. Se abre Poco. Y aquí la reiteración. Desapareció como un misil. Le Paile. Y vieron como Franetovich cuando vio lo que hacía Le Paile copió la maniobra. Copió la trayectoria. Fíjense la diferencia de velocidad. Franetovich aprovecha la succión. Le Paile aprovechó la succión de Poco. Franetovich la de Le Paile. Y cambiaron las posiciones de los 3. Tuvo respiro en el giro anterior Le Paile. Pero ahora se vuelven a juntar. Y otra vez a encarar la recta en esta carrera de succiones. Así. Así se meten. Y la otra carrera. La del cuarto lugar. Tan entretenida como la de la victoria. Fíjense el pelotón que se ha formado. Tanito termina que también la disfruta. Después será el turno de él. 14 vueltas cumplidas. Faltan 6. Te gusta Tanito, ¿no? Te gusta Leo. Ahí está. Franetovich. Y va por afuera en plena succión. Es Franetovich. El que intentó una vez más. Sabe, sabe que quedan varias vueltas. Y que esto no termina acá. Por eso, por eso. Ah, es Poco el que ahora espera. Es Poco el que hace muy bien este sector. Y Le Paile el que se cerró con los gustos. A Le Paile le cuesta la salida de la 1. Y Poco ahora. Es nuevo segundo. Es Franetovich. El que viene complicado. Viene con problemas. Se queda. Se queda Franetovich. Tuvo que esquivarlo prácticamente Poco. Por eso llamaba la atención. Se va quedando uno de los candidatos al título. Esto es lo que pasaba. Lo esquiva Poco prácticamente. En la bajada del tobogán. Una lástima, ¿eh? Era candidato al triunfo. Y prácticamente en el mismo momento. Estos se quedan dos de los tres pilotos que hicieron podio en Villa Mercedes. Porque en el mismo momento en que se queda Franetovich. Entra Grasso como inconvenientes a la zona de boxes. Ahora, otra vez. El mano a mano. Le Paile con Poco. Un problema de tracción, me dicen. Y por eso, los inconvenientes. Y ahora veremos todo para Herrera. Herrera el podio. Y Herrera manteniendo la punta del campeonato. Una pena la de Franetovich. Y la cámara a bordo de Poco es tremenda. Cómo rápidamente los reflejos del campeón hacen que no se lo llevara puesto. Y hay pelea por el podio. Ahora, sí. Sí, ahorro y Herrera. Y el doctor es el nuevo tercero. Y cuando desde la posición número 5 también hay batalla con Abdala. La posición que tiene ahora Abdala por delante de Borgo Velo. Los cuatro en una baldosa. Y Herrera va por la revancha. En la bajada del tobogán. Ay, casi se tocan. Y Herrera. El chapulín por delante ahora del gol tren. Mientras nos divierten estas maniobras vamos a destacar lo que está haciendo Joel Borgo Velo. Que clasificó el viernes en el puesto 24. Avanzó y mucho en la serie. Ahora Joel Borgo Velo con el auto 13 está sexto en esta fila india. Ya no está en la conversación Fragetovic. Y ahora ese fue el momento del espalde para escaparse de Pocco. Veremos si Pocco le alcanza en las últimas vueltas para encararlo. Para ir a buscar la succión. Y otra vez vemos que se prestan las posiciones. Voy por un lado. Voy por el otro. Herrera. Herrera que quedó por afuera. Si ahorro que no quiere perder. Medio auto a favor. La curva es hacia la izquierda. Levia hacia la derecha. Se van a meter en la recta. A falta. A falta de cuatro vueltas. Tremenda la pelea para el último final del podio. Mientras tanto es forzado trabajo de Alejo Borgiani. Largó en el puesto número 33. Ganó 20 lugares. Está a décimo tercero el piloto de Santa Fe. Ahí está la imagen de Agustín Herrera. Buscándolo a Miguel Siaurro. Siaurro por ahora va rumbo al podio. Y es muy bueno el avance de Ianza. El misil de San Vicente metido ya dentro de los 10. Dentro de los 10. En posición número 7 para él. Delante de Vestani. Minuto 26.3 el tiempo del espalda. Minuto 26.6 el tiempo de Pospa. Y un segundo 4 entre Lidia y Escorta. La mayor ventaja en la punta de la carrera a lo largo de esta 16 vuelta. Se le puso de costado a Siaurro. Con lo justo lo controló. Con lo justo lo controló. Y es Herrera el que quiere aprovechar. Y también Abdala. Y Borgo Velo. Y se viene Ianza en un carrenón. El piloto de San Vicente. Y va también Abdala. Y viene Siaurro. Que en esta le tuvo que perder. En esta tuvo que perder. Nada que hacer. Piano y sobre piano. Para el chapulín Herrera. Y va Ianza sobre Borgo Velo. Tremendo. Tremendo lo del misil de San Vicente. Ianza. Ianza. Se los va comiendo de a uno. Y ahí está. Posición ganada. Una más. Para el de San Vicente. Que quien te dice que va rumbo al podio. Y Abdala que no pudo doblar. Algo abierto. No se pudo cerrar. Se va a meter Ianza. Tremendo. Piole de Copita. Iniciando que lo quiere perder. Y en plena succión. Y que carrerón tenemos. Que se equivoca. El que pestanea además. Pierde un par de lugares. Borgo Velo. Borgo Velo quiso ir solo. La succión hace de la suya. Y perdió rendimiento. Gracias a nuestros productores. No digan que digan que digan que. La manera de hacer. Lo dijimos el abandono de Ignacio Procasito. En este momento. 17 vueltas. A poco del final. Le paile. Dos segundos de ventaja. Y fue Ianza sobre Herrera. Tremendo el avance. En las últimas vueltas de Ianza. Y voy. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y ahí va el podio. Sí señor. Porque fue Corciauro. Increíble. Increíble lo de Ianza. En la bajada del tobogán. Los apiló. Los superó. Y ahora. Y ahora rumbo al podio. Y adelante. Y adelante. Perdón. Le paile y poco. No podemos mostrar todo. Pero la pelea por el último lugar del podio. Es realmente sensacional. Un Ianza que clasificó el viernes 16. Que hoy largó en el puesto 15. Y que en este momento está subiendo al podio. Increíble carrera del TN. Una vez más nos vamos a meter en las últimas dos vueltas. Para buscar la bandera a cuadro. ¿Será para Le paile? ¿Será para Poco? Y ahí están. En la recta. Le paile y Poco. Dos que quieren pelear por el campeonato. Aguanten. Aguanten. Que yo. Que yo también quiero. Y a buscar el triunfo. Dice Ianza. 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 En la tercera ubicación. Y es Vestaña ahora. El que no quiere perder con Núñez. Un mano a mano han quedado. El Tucumano. Y el de Río acá llegó. Y en un tercer pelotón. Vienen Bárbaro peleando entre ellos. Camila. Camila. Camila con Pablo Rotondo. Gama que se recupera. Pastores. Un campeón quiere más. Por adentro intenta Seabro. Donde usted mira. Hay espectáculo del turismo nacional. Se defiende el misil. Se defiende Gastón. Yanza que el día viernes cumplió. Jóvenes 22 años. Y lo quiere festejar arriba del podio también. Ahí va Yanza buscando. El día. Abdala complicado. Decía buscando todos. La bajada del tobogán. Cuando Abdala lo corre hacia un costado. Una verdadera pena. Porque fue protagonista durante todo el fin de semana. Se rompió. Lo decíamos. Lo esquivó con lo justo Borgobelo. Para hacer el nuevo sexto de la carrera. Quiere escaparse Yanza de Siaurro. Sabiendo que vamos a entrar en el último giro. ¡Ay! Se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Y con lo justo. Con lo justo lo controló. Casi fue el trompo. No quiere perder el tercer lugar. Y va Siaurro. Y va Siaurro. Y Yanza que dice no puede ser. Casi pierde el auto. Casi pierde todo. Y queda finalmente cuarto. Y vamos a entrar en el último giro. Le Pailes rumbo al triunfo. Tampín Bosco. Y Siaurro que dice ahora el podio es mío. Un pisado por Fortaleza. Que carrera loca señores. Aquí está la reiteración. Pisó la parte sucia. Se descontroló. Y lo controló realmente. El pecado fue que con la trasera derecha llegó a pisar la banquina. Y allí perdió tracción. Le Pailes quiere repetir la victoria que logró aquí en agosto del año pasado. Ya lo soltó Bosco el campeón que está segundo. La lucha es por el último escalón del podio. Y va Yanza. Se tiró la pileta. Se cerró con los justos. Y Ahorro cuando quería aprovechar también Agustín Herrera. Y pasó ya Le Pailes. Salió de la uno. Fue a buscar la bajada del tobogán. Menos. Menos de media vuelta. Para Le Pailes. Y ahí viene Yanza. Descontrolado el de San Vicente. Se dice que después tenemos un neumático Bosco que viene segundo. Que levantó y mucho. Atención con esto. Fíjense lo que se ha acercado Siabro y el resto del pelotón. A la posición de Bosco que está segundo pero con el auto lo herido. Le corrió el auto Yanza. Piano y sobre piano para Siabro. Perdió el tercer lugar. Tremendo. Se puso el pelotón. Viene el final de una carrera de un carrerón. De una carrera loca. De un turismo nacional. Yanza que se defiende. Y Bosco. Y Bosco complicado con un neumático. Y atención porque no sé si puede doblar Bosco. Y Le Pailes en la recta va a ganar Julián Le Pailes. Ahí están. La recta para Le Pailes. Le Pailes va a ganar Julián Le Pailes. Y con los gustos llega Bosco. Problemas energéticas. Y Yanza. Y Yanza también tercero. Y cuarto. Y cuarto Siabro para la foto. Con Herrera. Con Borgobelo. Hay que aplaudirlos a todos. Tremenda la carrera de la clase 2 del turismo nacional. Señoras y señores. Ganó Le Pailes. Pero. Creo que ganamos todos. Ganamos todos. Tercera victoria de Julián Le Pailes. Segunda consecutiva en Toay. Bosco llegó. Con el auto herido. Pero llegó el campeón para ser segundo. Y Yanza que largó 15. Termina tercero. Y así se define el cuarto lugar entre Siaurro, Herrera y Borgobelo. Separados por una décima entre el cuarto y el sexto de la carrera. Con Núñez séptimo que la abrió octavo. Vestani noveno y Pastor y décimo. En una carrera bárbara. Para recordar del turismo nacional. Y se acuerdan cuando decíamos. No hay que porfear de más la posición porque hay revancha. Se pasaron varias veces. Y la terminaron definiéndole Pailes Pazco. Quizás el gran perdedor. Eber Franetovic. Que estaba para el podio. Pero que el medio mecánico no le permitió completar la competencia. Y otro de los que perdió fue Cristian Abdala. ¿No? En los últimos metros. Aquí Pazco. Problemas en un neumático. Ya lo va a confirmar. Pero con lo justo doblón en la última curva. Realmente con lo justo. Casi se pierde el podio Pazco. Yanza que en la penúltima vuelta lo controló también por muy poquito. Perdió el tercer lugar y luego lo recuperó. Bueno, aquí está el clasificador. Lideró de la vuelta 3 a la 11 y de la 13 hasta la 20. Se llama Julián Lepayli. Logró la victoria en Toai. Nicolás Pazco. El escolta. 6 segundos. 4. Tercero. Yanza. 7 segundos. 4 décimas. Cuarto. Quinto. Y sexto. Pegado. Seauro Herrero y Borgovelo. Séptimo Núñez. Octavo Cravero. Noveno Vestani. Décimo el subcampeón Pastori. Del 11 al 20. Se encolumnaron Kirsten. Borgiani. Marco Fernández. Walter López. Canela. Gassman. Juan Pablo Rotondo. Sergio Fernández. Luego Ayala. Weyman. En el puesto número 20. Estos son los pilotos que sumaron puntos en esta segunda fecha del año en la competencia final. Qué carrera, señores. Un carrerón. Como no podía ser de otra manera. Ahora Turismo Nacional en el Templo de la Velocidad Pampeano. Y cómo deben estar ahí en San Vicente. Qué carrera la del misil. Gastón Yanza largó 15. Y aquí lo que decíamos de Poco. Ahí están los problemas. Trasera derecha. De Poco. Ya lo vamos a confirmar, pero evidentemente llegó con lo justo el campeón. Con lo justo. Se va a confirmar.